En Misiones no hay circulación viral de dengue desde junio. El subsecretario de Salud, Oscar Herrera Guade, precisó que no hubo registro alguno de una persona con dengue, como publicaron algunos medios, hablando inclusive que se trataba del hemorrágico sin verificar con las autoridades. Explicó que está total y absolutamente descartado porque desde el 2009 se realizan todos los exámenes complementarios a todo paciente de síndrome febril y entre esos complementarios está los del dengue. El exámenes complementarios está el exámenes para los que son virosis, para las que son enfermedades transmisibles por los vesores. Pero eso se le hace absolutamente a todos los pacientes, no solamente a un paciente que sea de Iguazú o que sea de Pozada, sino que le hace a todos los pacientes. Entonces a nosotros nos permitió el acerto laboratorio poder confirmar que en la provincia desde el mes de junio en adelante no hubo más circulación viral, en este caso el virus del dengue. Avanzarán la obra para el Parque de los Niños sobre el Arroyo Vicario de Pozadas. Forma parte del Gran Parque Lineal que se ubicará sobre las costas del río Paraná con 6 kilómetros y medio de extensión en la ciudad de Pozadas. Estará ubicado en forma paralela al acceso sur y la nueva traza del ferrocarril. Las obras se ejecutan en el marco del Plan de Terminación de Yacretá. Cataratas. Esperan que el turista a un millón se registre en octubre. Con los turistas que ingresaron en el último fin de semana ya suman 898.148 las personas que eligieron las cataratas del Iguazú como destino. De esta manera desde el área estiman que el turista número a un millón se registrará en el mes de octubre al igual que en el mismo periodo de 2010. Este año estaremos un 5% arriba a comparación del año pasado a pesar de la crisis europea existente que pensamos que podría afectar el destino dijo el gerente de marketing de la empresa concesionaria de los servicios en el Parque Nacional Iguazú, Diego Toja.